Amigos de Home Run Azteca, nos encontramos aquí en el estadio Alfredo Harpelú para el primer ruedo de la serie de campeonato en la zona sur en donde se medían los leones de Yucatán ante los Diablos Rojos del México. En el primer inning, los escarlatas se ponían arriba en la pizarra. Aquí vemos ese batazo importante para las aspiraciones de los pingos. Al final serían tres carreras las que timbraron los locales y luego Alex Lidi acortaba distancias con un home run. Le decía a la pelota, largo, largo, lárgate de aquí. Y así es entonces como se ponía 3 a 1 en la pizarra. Luego un tercer periodo de alarido en el infierno escarlata. Conectarían de hit José Aguilar, Obeso, Walter Ibarra y también Luis Juárez. Al final llegaron hasta la registradora Aguilar, Flores, Obeso, Ibarra, Drake y Juárez. Un inning de verdadera pesadilla para los Diablos Rojos del México. No se sentían lo duro sino lo tupido en casa. Y así también los Diablos querían hacer lo propio a la ofensiva. Pero muy bien trabajando el cuadro, la defensiva de los leones de Yucatán. Disparando al inicial para sacar ese out. Llegamos al cuarto periodo en este estadio Alfredo Jarpelú. Así es como abanicaba. Luego trataban de robarse la base. Pero bien ahí accionando. Él que cubría la intermedia. Así el Caper Gamboa salía a cabizbajo. Un quinto inning en el que tanto Leones como Diablos Rojos buscaban hacer más a la ofensiva. En un recinto en el que fue una verdadera locura. Con una afición a los Diablos Rojos del México que nunca dejó de apoyar a su novena. Así el accionar entonces también de la defensiva. Aquí veíamos salir a Ávila. Y luego en el séptimo periodo Singleton tramitaría ese pasaporte. Luego Solarte conectaría a The Heat. Y el Ironman Ávila con un batazo tremebundo a las paradas cortas impulsaba a sus compañeros. En el cuarto periodo Jesús Favela conectó imparable por el jardín derecho. Aquí lo vemos celebrando, tocándose el pecho y pidiendo tranquilidad a la afición. Porque pensaban que este partido en la pizarra se podría revertir. Una jugada aquí vemos llegando barriéndose. Y después con un batazo del Japer Gamboa entonces logró llegar Favela a la caja registradora. Aquí el Jumbo Díaz que lo ponían en el noveno periodo. Pero pues no fue lo suficiente. Los Leones de Yucatán hicieron lo justo en el partido. Un rally de seis carreras en el tercer periodo que le daría a la postre. Entonces la victoria a los de Leones de Yucatán. La derrota la cargó Jesse Ramírez en su trabajo de doce entradas en el que permitió cinco hits. Y Negrín se llevaría la victoria con su labor de cinco entradas, dos teres en el que permitió siete imparables y solamente tres carreras.